Es un símbolo de la ciudad, por allí ha pasado casi toda la historia, la Biblioteca Mariano Moreno, que claro, como ocurre con tantas actividades, ahora se ha visto especialmente resentida. Y es una lástima, porque desde hace tanto tiempo, algunos años, hay mucha gente que está trabajando y también para revitalizar ese espacio tan genuino de los riocuartenses, Marina. Sí, Pablo, y ha costado mucho trabajo volver a poner en funcionamiento y generar los atractivos. Bueno, ahora en el contexto de la pandemia y el aislamiento social, la Biblioteca nos devuelve otra vez la postal de la desolación. Así luce por estas horas la Biblioteca Mariano Moreno, que está llamando a sus socios a seguir abonando la cuota, que es fundamental. Dispusieron un número de CBU en el Facebook, la página de Facebook de la Biblioteca, pero también invitaron a participar de la próxima compra de libros que se va a llevar a cabo en la Feria de Libros en Buenos Aires. La biblioteca está cerrada desde fines de marzo, así que es triste verla así en silencio, pero bueno, es lo que hay que hacer. De todas maneras, yo te decía recién que a veces las adversidades nos permiten la creatividad. En este caso tenemos una comisión muy activa nosotros y entonces estamos haciendo toda una campaña de socios a través del Facebook con un formulario para que la gente se haga socia y para que aquellos socios puedan pagar la cuota mensual, que son 70 pesos, a través de nuestra cuenta bancaria del Banco Credit Cop, cuyos datos del CBU figura también en Facebook. Y esta semana, hasta el 20 de mayo, estamos haciendo todo el listado para comprar libros en la Feria del Libro de Buenos Aires. Se hace todo online y nosotros como comisión transferimos todas las editoriales. Para lo cual invitamos a socios y no socios o futuros socios que quieran algún libro, ¿no es cierto?, que no puedan comprar o difícil de conseguir o lo que fuere, que nos digan también por Facebook qué título y qué editorial es el libro. Y nosotros lo vamos a incorporar al listado para comprarlo, entonces a principios de junio ya los tendríamos aquí. La CONAVIP es un ente que nuclea todas las bibliotecas populares del país y todos los años nos manda una partida de dinero, que este año es mucho más dinero, digamos, porque no hay viáticos hacia Buenos Aires, entonces tenemos 52.500 pesos para comprar libros al 50%.